Aleluya, Aleluya, una vez más Dios nos ha dado la oportunidad de estar aquí presente, una vez más Dios nos ha dado el aliento de vida de poder estar aquí, de poder participar en ese culto de hoy, no es por nuestra propia fuerza, no es porque tenemos dinero, no tenemos un buen trabajo, sino por su gracia, por su misericordia, por su bondad, por su bondad y merecimiento, por eso estamos aquí presente, por eso estamos hoy hablando, por eso estamos hoy caminando, por eso estamos hoy moviéndonos, es por su gracia, es por su misericordia, es porque Él ha permitido estar aquí, porque Él sabe el momento y el tiempo en el que nos quitará en esta vida, muchos no están vivos, muchos en este momento están enfermos, están en hospitales, están en coma, no pueden respirar por una enfermedad, por cualquier cosa, porque están pasando momentos difíciles y no pueden estar aquí, pero Él nos ha permitido estar aquí, Él nos ha permitido, nos ha dado la oportunidad de estar aquí presente, de adorarle, de exaltar sus actos nombres, de elevarle, de decirle que no hay nadie como Él, no hay nadie comparable a Él, muchos no tienen ni el dinero de transporte, no tienen la posibilidad de cómo llegar en ese lugar, pero si tú y yo estamos aquí, es porque Él aprende, si tú y yo estamos aquí, es porque Él tiene un propósito, es porque Él quiere o prepara algo para nosotros, por eso nos vamos a concentrar, vamos a concentrarnos, vamos a darle las gracias, vamos a decir Señor, a quien estoy, aquí estoy, a quien estoy, nos reconez suspension en mi como pero del admiremos como no hay gente por que vengan de este momento por que no hay dificil ни problema no hay dilemma no hay cuba no hay libido si te Radin no hay qui es Myers no hay confianza yo también Puedes permitir que nos ayudamos, los que nos ayudamos a dar las acciones de la iglesia. Gracias por todo, todos los que nos ayudamos a dar las acciones de Dios. Gracias por nosotros, muchas gracias por nuestro amoroso. Gracias por nosotros, gracias por nuestra vida. Gracias por nosotros. Gracias por todo el mundo. ¡Aleluya! Estamos en hermosa de su nombre de padres. ¡Gracias por ver el video! 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 la puerta es para mí a través de la zona de la zona la puerta es para mí la puerta es para mí la puerta es para mí ¿qué quiere decir? te adoré aunque la dificultad te adoré te adoré aunque eso no va te adoré aunque la dificultad la dificultad la dificultad la dificultad porque a través de la torre la lourdes la dificultad la dificultad se bloque se bloque se bloque porque hay una circunstan cada dificultad y cada dificultad el En un aspecto alto de la perbra, en un aspecto alto alto de la perbra, en un aspecto alto alto de la puerta. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no y tiene que saber mentirte tiene que decir a gente y eso es otra generación deja de seguir las costumbres o si imagino o algo ha dicho esto ha dicho que yo no voy a pasar ha dicho que yo estoy pasando tiempo esta mañana no se está levantando esta mañana no se está levantando esta mañana no se está levantando esta mañana a que levantemos a que levantemos como somos generación no somos generación maledicción Muy bien. Muy bien. Muy bien. Tu me escuchas. Tu te metes dentro de tu generación. Tu vas a saber quién eres, tu eres la persona. Satanás está viniendo a morir. Estás viniendo a poder atacar. Yo te metes dentro de tu generación. Tu vas a saber quién eres, tu vas a saber quién eres. Satanás está viniendo a morir. Tu vas a saber quién eres. Tu te metes dentro de tu generación. La que nos ha cogido en la opción. La que nos pidió en la edición. La que nos pidió en la edición. La que nos pidió en la palacio. La que nos pidió en la palacio. Nos ha cogido. Para que nosotros podamos hablar buenas cosas. Donde tú vas a estar. Tu siempre has que hablar de la luz, Señor. No, el Señor es la luz, Señor. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Se han puesto a paso, tú tienes que levantar la cabeza, déjale dorar, porque tú ya estás preparado. Tienes tu aceite, tú tienes tu mensaje, tú tienes tu mensaje, tú no estás dormiendo. Tú vas failing y me haces otra operación, tú tienes tu mensaje, tú me haces otra operación de la tensión Yo estoy teniendo de orientación. Yo estoy teniendo de social. No voy a nada. Por eso. Salme. Dios. Asana yo. Estás contigo. O con mi mater. No vas a salir. Porque con la mamá te. La puerta no vas a llevar. Porque Dios en la casa. Porque Dios está dentro. O sin ganar una maquilada. Tú estás cubriendo el sangre. O sin ganar una moto. Tú estás cubriendo el fuego. Como ese vaso cancadreo. Tú sabes que estás cerca de ti. Agua. Aquí. La mala mala. En calle. En tu casa. No importa la yo. En tu familia. Que no comió con te. Nada. Me comienes con tu misión. No puedes molestar. Por toda esa generación. Porque tú eres otro generación. Tú tienes que acertar. Tú tienes que hablar. Por esa generación. Yo veo otro generación. Todo el mundo. Tú tienes que estar ya hablado. Tú tienes que estar ya hablado. Por toda esa generación. Porque tú eres otro generación. Yo voy. Esta mañana. Yo voy a ir. Y yo estoy en el lugar. Levantando a la gente. Levantando a la gente. Este mañana. Tongo la orientación. Este mañana. Yo voy a ir. Yo voy a ir. Tú escuchas. Yo sale la A. Yo declaré. Tú quieres que le diga A. No te va. Porque él no te sale matando. Lo se sale matando. Lo se sale matando. Lo se sale matando a quién. Lo se sale matando a quién. Número. ¡Suscríbete al canal! 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 y empezó a escuchar y en vez de estar con otro amigo violentamente se volvió las palabras tapió lo que está diciendo es que sepa hablar se paró conmigo mis sonetos a mamé a reconocer su maldad se crucificó aceptó su culpa si estoy aquí porque yo no lo hago porque yo le he hecho mal y después no puedo tener nuestra nueva generación necesito nuestro de valedicción si me voy a la pobreza que me voy a la pobreza que me merece que me merecen que me ocurre que me confiere que me confiere que me confiere con el pueblo de Nero, junto con el padre, cambió de generación, la generación del siglo, acertó el de generación nuevo, es como es el atún de la cruz, el 10 es como es el atún de la cruz, también habla, acertó su culto, se adueñó, se arrepentió y se escondió de la gloria. Dios se justificó, el pacto es de la cruz, Dios se desvenció en la gloria, tu mujeres me levantó el pueblo, ese el amor acertó su pueblo, no quería excitar a Dios, ese el amor se arrodilló, soy pecador, me acorda, me amóla, Dios como es Dios que se arrodilló, aleluya, aleluya... son que os amóír, si tú es lato, son que es cristos amabé, si tu es malo, el 10 es malo, todos los malos amabén la misión, se deben que aceptar con todo lo que hay, que la gente aceptara con todo lo que hay, que el mundo aceptara con todo lo que hay, todos los malos caídas con todo lo que hay, que el mundo aceptara con toda la institución, ¡Suscríbete al canal! 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 y 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 era muy imposible tenía un querido no sabía alterar su corazón quiero que no estamos bien en la iglesia la gente le gusta la tierra la gente siempre quiere consumir la cabeza de tercero esa es la que ella se quedó tú no eres de esta generación tú no eres de esta generación de Cristo al saber de Cristo al saber de esta generación somos tanto generación la que está a otro lado la que se fue a otro lado el que está haciendo ahora para que las putas salgan la que está encima de la leche la que está haciendo ahora porque tú eres escondido tú no eres de esta generación de siempre porque la generación de siempre era siempre ahí para captar a la gente siempre captando a la gente encima en vez de estar ahí Dios está delante siempre tiene miedo no voy a ir a la iglesia va a llover voy a mojar no tengo confort no tengo tiempo la generación generación de el corazón hay que hacerlo generación de el corazón la generación le causaba la gente se queda donde se siente suerte se llenaba la desierto no 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 eso que Dios esto se considera que se quere favor que se quere las putas si tú sabes lo que él ha quedado mentiraleame lo activity eza parte Dios te ha dicho que salga, Dios te ha dado la oportunidad para confundir la guerra, el que pasa para exportar la guerra. Amén. Tu es otra generación. Tu es otra generación. Tu es otra generación. Tu es la generación de vencedores. Amén. Número 13, 30 y 33. Dios es Josué. Tu eres Josué. Dios es Caer. Tu sabes esa historia. Si hablamos de esta generación, es una experiencia que vamos a terminar. Tu eres la generación de vosotros. Tu sabes como Josué llegó a su vida. Tu sabes lo que ha hecho Josué. Siendo los hermanos. Ha dicho que yo tengo fuerza. Tu quieres generaciones de Josué. Él es la generación de Josué. El diente de Dios tiene la generación de Josué. Sonimos generaciones de Josué. Yo los generaciones del S. 입 contigo. ¡Gracan los espinos! Dios es el que me acacan al fragilebe. Se lo que vamos a hacer por lo menos de Dios. Non se lo que pasa es la generación de Josué. Decor ate su vida Sebastián de Dios. Estas las generaciones delbros. Para terminar, Para comprender esto, es la historia de Lot, Lot tenía bendición, andó con la bendición de Dios, está cerca de Abraham, está ligando la bendición, se fue con él, y aquí hoy y él aquí, y llegó lo que llegó, esta bendición se cayó, como parfois, osé sienta que voy a seguir en mi, puede ser que tú querías escogido, está andando con bendición, o que fue llevado por chere de la bendición, que vamos a hablar llevando, llevando en calle con las cosas que se cayó en la otra sígueme bien donde estoy llamando tú puedes volver al camino de Dios tú puedes volver en tu bendición si tú quieres o si tú quieres o si tú quieres si el abuelo de lo que estamos escuchando si se cayó para hacer mal la que vino a devolver su familia en el capítulo de Dios que era otra persona por eso yo te digo que tú eres otro generación tú eres otra persona tú eres otro generación puedes cambiar todas las cosas puedes hablar lo que puedes hablar te puedes maldeciendo como quieres nada te va a coger porque tú eres de otra generación la mujer delante murió los hijos de los de los para ellos tienes que guardar nuestra raza nuestra raza nuestra raza no puede terminar se puede hacer esto se puede acosar por su padre para guardar su generación para guardar su raza para guardar su raza y espero pensamos que guardar la bendición la raza puede hacer lo que quieras es lo que estás pasando pero siempre es una civilización no puede energía En la iglesia de nuestras casas es el nombre de Dios. La iglesia de la Habana. En la iglesia de la Habana. En la iglesia de Dios. Si le han pidiendo la palabra de Dios. Si le han pidiendo la palabra de Dios. Que nos van a ver en la iglesia de mi mamá. Buscando que recorten su bendición. Nació el don se trata. Ben Jean la habita. Bénédicción más diarios de mi mamá. Por bendición desde mi mamá. Ben. Bénédicción de mi mamá. Bendición desde mi mamá. Le salido de mi mamá. Señor la habita. Robarré la bendición. Tú puede evitar bendición. ¿O reorgan decir lo que me maten? ¿O reorgan en la iglesia de las mares. Porqueıtas le maldito. ¡Gracias por ver el video! 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 Yo soy pastore, yo soy profeta, que son mis frutos, si Jesús tiene hambre, él encontrará buen fruto, es importante hermano la diferencia entre fruto y buen fruto, si Jesús encontró solo hogas, se enfadó porque no había fruto. Lo que se conoce es el que sanitizan De cada predicación, la enseñanza nos abre a nuestros corajos. Y terminando en el versículo 9 de el versículo 13, dice que el hacha está puesto a la raíz de los árboles. Y el hacha está puesto a la raíz de los árboles. ¿Cómo se escucha la palabra? ¿Qué frutos estoy dando en este mundo? ¿El mundo puede aprovechar el fruto que sale de mis árboles? ¿Y qué pasará si Jesús pasa para ver necesidad? Vamos a insistir, vamos a insistir que no lo sabemos. Como yo decía aquel web, como dice el evangelista Eli, la reina de aquel entonces es primitiva. ¿Qué frutos están en ese momento? ¿Qué frutos están en ese momento? Jesús viene pronto y está previamente. ¿Qué frutos están en ese momento? ¿Qué frutos están en ese momento? Deberíamos tener paciencia. Y en el segundo de Pedro, capítulo 3, responde a esa pregunta. Él dice, Dios no ha cambiado. Como el mundo pasado murió en el fuego, en el agua. Ese mundo también está reservado. Un día veremos. Pero el Señor, lo que está haciendo, tiene paciencia para que haya la totalidad de gente que se salga. No cambia tu vida cristiana. Los deseos de ese mundo pasara, como dice. Los deseos de los ojos pasara. Los deseos de la carne pasara. Los deseos de la carne pasara. El cuerpo, tú no puedes vestir como pasar a Salomón, pero un día tú morirás. Y en el segundo de Pedro, ¿qué es el Salomón? Los deseos de la carne pasara. Sí, tú puedes trabajar como mula, pero un día cuando tú mueres, otro va a manejarar tu carreteras. Y en el segundo de Pedro, ¿qué es el Salomón? Los deseos de la carne pasara. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por esta buena palabra. ¡Gracias por esta visión! ¡Gracias por esta visión! ¡Gracias! Todas palabras vienen para corregir para合ar la iglesia. Son los árbol que tu mis un granación. La palabra dice que sacase un árbol en Egipto y buscó un terreno y tú lo plantó ahí. Y después de ser bayado y nosotros somos ahí con seguridad. Palamado ayúdanos a dar buen fruto. Israel es ese fruto que tú plantaste y no dio buen fruto, dio fruto silvestre. Palamado gracias, seremos fiel a ti, queremos dar buen fruto. Palamado gracias, seremos fiel a ti, queremos dar buen fruto, bendice tu siervo el anciano que nos va a paldir. Viene a su ministerio, que siempre está en el pueblo que tenga algo para dar. Y por este gran gesto que su familia se ha bendecido. Padre amado gracias, te presento a tu iglesia, que esta fiel, está aquí, un buen domingo, está aquí. Bendice tu pueblo. Padre amado gracias, seremos fiel a ti, queremos dar buen fruto. Padre amado gracias, seremos fiel a ti, queremos dar buen fruto. Y nosotros somos aquí como un pueblo. Si hay alguien que está entrando aquí con debilidad y con enfermedad. Si hay alguien que está entrando aquí con debilidad y con enfermedad. Y ahora esta mañana que cesara el nombre de personas. Y si hay alguien que esté de preocupación. Y esa despreocupación se caiga en nombre de personas. Y Padre gracias por la paz que tú nos has dado. Tu es el príncipe de paz. Viene a nuestro pueblo con fuerza. Queremos seguir obrando nuestra tierra. Esta tierra cambiará porque en Babylon cambió también. Porque el pueblo está ahí. Porque Daniel y me saca otro. El pueblo no se arrodilló delante de aquel espalde. Padre gracias por la familia. Y como un buen pueblo. Como un hijo obediente. Todos digamos. Gracias al Señor Jesús. Amén. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!